Sí, bueno, como para hacer un análisis, primero tengo que decir que fue una promesa de campaña el hecho de que Cotreco se fuera y estamos haciendo un balance ya después de seis meses de gestión de la situación de Cotreco. Para hacerlo bien completo, tendríamos que partir desde analizar cuánto se le paga por mes. El canon mensual son 4 millones de pesos más 9.700.000 que se le abona por mayores costos, eso es en higiene urbana. Alumbrado, el canon es 537.000 y mayores costos 891. Y después tenemos también una actualización de la ERT, de los costos de ERT que se le paga alrededor de 425.000 pesos de más. Todo eso da más o menos una suma de 15 millones de pesos mensuales. Eso es lo que más o menos se abona mensualmente. A esto, la novedad es que por la actualización de los índices de INDEC, Cotreco reclama o solicita 17 millones de pesos más del periodo de octubre de 2015 a la fecha, que fue cuando dejaron de publicar los índices de INDEC. Y a eso, como bien decías vos recién, se suman 10 millones de pesos más por pago fuera de término. O sea, serían los intereses de pago fuera de término desde enero de 2015 a diciembre de 2016. Cabe aclarar que eso todavía no fue autorizado por el Tribunal de Cuentas, ya que se le solicitó a la empresa que remita la copia de los cheques y la acreditación en la cuenta para calcular exactamente el costo. Nuestra posición política es, en contra nosotros creemos que un servicio público tiene que ser brindado por el Estado para reducir costos que son muy significativos. Por ejemplo, tenemos un 20% de IVA, un 20% que más o menos se calcula la ganancia del patrón y además se capitaliza el municipio. Esa es la visión que nosotros tenemos como partido. Y además que nosotros rechazamos y disentimos absolutamente todos los trámites relacionados a los pagos cótrecos, porque consideramos que desde la firma del cese de Gamsubra hasta ahora, eso tiene un vicio de legalidad y por lo tanto nosotros hemos rechazado todos los trámites. Por ejemplo, Unión por Córdoba cuando era oposición los rechazaba y ahora los tiene que autorizar porque no puede dejar sin recolección la ciudad y es acompañado por el Tribunal de Cambio. O sea, nosotros somos los únicos que lo rechazan. Bueno, ¿se ha podido comprobar fehacientemente que ha habido pago fuera de término para que sea tan suntuosa la cifra? No, justamente la documentación que presentaron es insuficiente, por lo tanto se le devolvió con una nota pidiendo que manden la copia de los cheques y la acreditación en el movimiento de la cuenta para calcular exactamente cuál es, si hay una mora, cuál sería. Y controlar eso. Bueno, en el caso de ustedes, de respeto, han introducido diferentes cuestiones modernas que tienen que ver con la tecnología también y en el sitio web, de respeto, se puede ver cuáles son las erogaciones, en qué gasta el municipio. Exactamente. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de la transparencia. Nosotros queremos que cualquier persona pueda acceder fácilmente a ver en qué gasta el municipio. Y por eso estamos publicando mensualmente en nuestra página web, en el portal de transparencia, todas las erogaciones y a través, no solamente los gastos, sino también quiénes son los proveedores, de qué secretaria salen, el importe, la fecha y además también el sistema de contratación, que eso dice mucho, porque cuando mayormente se utiliza la contratación directa, generalmente no se consigue el mejor precio de mercado. Justamente los concursos de precios, las licitaciones públicas son herramientas que deberían garantizar que el precio de mercado sea el menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!